El tiempo, el tiempo está llegando, y esto verdaderamente, en la Biblia en Cristo está. Los padres, porque los hijos, los hijos, juntos, a los padres, y esto verdaderamente, en la Biblia en Cristo está. Los padres, porque los hijos, los hijos, juntos, juntos, a los padres, y esto verdaderamente, en la Biblia en Cristo está. Ya se oyen los rumores de la tierra, y la gente no sabía dónde va. Ya se oyen los lamentos y los gritos, pero a Cristo no quieren apretar. Se oyen los lamentos y los gritos, pero a Cristo no quieren apretar. Adelante, cristiano, no desmueve, llevemos el evangelio a los demás. Adelante, cristiano, no desmueve, llevemos el evangelio a los demás. Adelante, cristiano, no desmueve, llevemos el evangelio a los demás. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Como ella! ¡No hay ninguna! ¡Feliz la latina! ¡Párate, marciano!